¿Qué es la vida y obra de Sofonías? Sofonías tiene un nombre muy profundo en la etimología hebrea, significa Yahvé protege. Recordemos que esas terminaciones yas que tienen tantos hombres bíblicos es el nombre resumido de la expresión Yahvé en el Antiguo Testamento. Y Sofon es la imagen de la protección, Yahvé protege. Sofonías desempeña toda su labor en las vísperas de lo que se conoció como la gran reforma religiosa del rey Josías, que se hizo desde el año 622. Ahí en los años anteriores estuvo Sofonías realizando su predicación. Una predicación que tiene como objetivo motivar al pueblo a la espera, y aquí vale la pena este aspecto redundante, a la espera sin perder la esperanza. El mundo de hoy nos lleva a manejar el lema, el que espera, desespera y esperando se queda. No hay nada más contrario a la palabra de Dios que se ha dicho. En materia de fe, el que espera en Dios siempre se le cumplen sus esperanzas y Dios siempre cumple sus promesas. Dos tonos usa el profeta Sofonías. El primero de un juicio implacable de Dios contra aquellos que han traicionado la fe yavista, la fe en el Señor Yahvé. Y la otra, la esperanza de salvación para aquellos que han permanecido fieles, para ese pequeño resto de Israel que no traicionó la fe, que es lo que se conoce en la escritura como los anahuim, o los pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé no en los materiales, sino porque reconocían siempre su pobreza interior para dejarse llenar con el Señor que era su gran riqueza. Esos son los pobres de Yahvé. Esa esperanza de los pobres de Yahvé, de los anahuim, habla de esa búsqueda de dos realidades, la justicia y la humildad. El que busca la justicia de Dios, solamente la encontrará en el marco de su humildad interior. Una dupla bien interesante que todos estamos llamados a retomar. Quien quiera ver la justicia de Dios, esfuércese por recobrar la humildad en su interior. Es un libro corto, son escasamente tres capítulos, 53 versículos únicamente, donde hay tres grandes temas. Unos oráculos de juicio contra los pueblos paganos, un oráculo de juicio contra Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, pero también una tercera parte que se abre a la esperanza. Cómo el Señor al final dará lo mejor a aquellos que han perseverado en fidelidad. Es un libro visto a la ligera un poco amenazante, pero no es que muestre la imagen de un Dios implacable y terrorífico, es la imagen de un Dios que nos recuerda a lo de siempre. La consecuencia de nuestros pecados siempre es destrucción personal y del entorno. Solo que cuando estamos pecando, todo parece bueno, pero cuando llegan las consecuencias negativas, culpamos a Dios de esas consecuencias. Y no es así. Cuando uno pasa por una tribulación, una dificultad, lo primero que tenía que pensar es, hombre, ¿yo qué he hecho en mi vida que pudo haber desembocado en esto que me está sucediendo? Y si encuentro la causa, pues pongo el pecho y voy adelante. Pero puede darse que yo revise la vida y no haya hecho nada que me haga merecedor de la tribulación de hoy. Entonces, en ese momento también saco el pecho y me uno en forma inocente, ofreciendo el sufrimiento para ayudar a la redención de los demás. Pero hay que hacer esa reflexión, porque no siempre Dios es el culpable de las cosas que nos pasan. Regularmente es consecuencia de nuestros actos y de nuestros pecados. Es un libro que se mueve entre el terror y la esperanza. El terror frente a esas amenazas que hace Yahvé a las naciones y a Jerusalén por la consecuencia que tendrán que pagar. Hacer frente a una expresión atea que fue surgiendo en el momento. Es el Dios Yahvé de ustedes, no hace ni el bien ni el mal, no sirve para nada. Era la expresión de los paganos de la época. Y ahora el profeta Sofonía se va a encargar de demostrar que lo más sensato es guardar silencio ante el Señor, esperando el tiempo de que Él actúe. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros eso? El silencio ante Dios, esperando que Él actúe. Quien se da ese tiempito sale engrandecido. Pero a eso nos llenamos tanto de actividades, de cosas, incluso de oraciones, que ese silencio en Dios nos hace falta para sosegarnos, para tranquilizarnos. Es descrito la imagen de los anahuén, de los pobres de Yahvé, como aquel pueblo humilde y pobre que confía solo en el nombre del Señor. Miren que ese nombre Yahvé, que tiene tantas etimologías confusas en el Antiguo Testamento, pues significa en breve el que es y el que será por siempre, o también el que vive y vivirá por siempre. Por eso esperar en Dios es el que en el fondo la mejor apuesta, porque ponemos la confianza en Aquel que nunca dejará de existir. Por eso lo hace Dios. Y por eso quien espera en el Señor siempre saldrá justificado y siempre saldrá engrandecido. Quien confía en el Señor Dios en Yahvé, según la profecía de Sofonías, es aquel que deja guiarse por el Señor, orientarse por Él. Con la imagen del pastor que va guiando, a veces el sendero por donde nos guía es escabroso, a veces podremos encontrar pendientes peligrosas, pero también al guiarnos nos lleva corriente de agua fresca, nos alimenta con pastos abundantes. Solo que a veces uno quiere dejarse guiar por Dios solamente cuando la tarde es fresca, pero llegará un momento de tormenta y dificultad, pero vamos con el Señor, vamos guiados por Él. Que Sofonía nos lleve a creer no tanto por terror al juicio, sino por amor y gusto, a agradar al Señor y a cumplir su voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!